¿Cómo se llama el Ministerio de Fortalecimiento de Regiones? ¿Cómo se va a hacer una revisión de la política salarial y se verán? Bueno, de acuerdo a cómo viene avanzando la inflación, en qué condiciones nos encontramos y seguramente, pienso yo, habrá algún reajuste de la paritaria como viene hasta el momento. Sí, bueno, nada nuevo bajo el sol, se explica solo el tema respecto de lo que es el poder adquisitivo que se va desgranando con la inflación. En definitiva, esto seguramente vamos a hablar después cuando tengamos alguna novedad de esta primera reunión en este nuevo tramo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Se reúnen para lo que es una revisión. Supongo que para la tarde tenemos alguna novedad o si no se llega a algún acuerdo o algo, se pasa a un cuarto intermedio. Creo que debería ser corto porque ya estamos en fecha de liquidaciones de sueldo. Bueno, bueno, listo. Vamos a ver qué novedad arroja esta primera reunión de paritaria, pero hay un tema del plano local, esto tiene que ver con el sindicato, no con el sindicato, con el municipio específico. Esto es la FESTRAM, provincia. ¿Qué pasa con todo lo que es el tema en el marco de la transición, los pases a plantas permanentes? Contame desde el punto de vista de lo que atañe al sindicato, ¿no? Por supuesto. Ah, sí, sí, es un tema que se está comentando mucho, saliendo a la calle. Mirá, la mirada que tenemos desde el gremio es muy sencilla. Bueno, nosotros pedimos desde siempre, de siempre que la gente tenga dignidad laboral y esté en planta permanente, como corresponde. Un tema largo que hemos hablado también, no solamente de los contratados, sino de los monotributistas, que a nuestro criterio siempre configuró un fraude laboral. Y bueno, el Ejecutivo actual ha decidido pasar a planta permanente, a contratados y a monotributistas. Creo que los que estaban trabajando del mes de mayo para atrás. El sindicato lo que busca en todo momento, buscó siempre y va a seguir buscando la dignidad del trabajador y que se lo tenga en las condiciones que corresponden. Pero siempre dentro del ámbito legal. A mi criterio, estas cantidades de pases a planta que se están llevando adelante no son para nada ilegales. Y desde lo político no me toca a mí evaluarlo, ni felicitarlo, ni cuestionarlo. Cada uno hará las evaluaciones que considere, que correspondan. Desde el gremio lo que siempre se busca es la dignificación de los trabajadores y el respeto de sus derechos. Es todo lo que nos toca desde el gremio. Ya te digo, desde lo político cada uno de las distintas partes de esta transición harán las evaluaciones que tengan que hacer, los comentarios que tengan que hacer. O sea, nosotros siempre pedimos que no se involucren en los temas políticos los trabajadores. De hecho hay un gran revuelo, una tensión de que este Ejecutivo estuvo hace 20 años y que la mayoría de los empleados no vivieron una transición. Mucha preocupación por parte de los trabajadores respecto a su lugar de trabajo, a su estabilidad. Y bueno, lo que hablamos constantemente con el Ejecutivo actual y tuvimos charlas con el próximo Ejecutivo es de que se respete a los trabajadores, que se trabaje con los trabajadores y que no se lo tome como revancha política. Bueno, como decimos, está el aspecto político, en eso no debiera el sindicato interferir, sí, sí están bien hechos los pases, porque después también tiene una lectura política, seguramente, porque una cosa es la normativa, están bien hechos, corresponde, eso es lo que le daña al sindicato. Efectivamente, que las cosas que se hagan, se hagan dentro de la ley, después el Ejecutivo que entre evaluará dentro de sus posibilidades legales y es su obligación evaluar las cosas. Si habrá que corregirlo, habrá que corregirlo, se charlará, pero en principio nosotros siempre actuamos de la misma manera. Por ejemplo, se van a abrir concursos, se acaba de notificar al gremio de los concursos que se abrieron, vamos a revisar que estén dentro de los parámetros correspondientes y legales y que se le permitan a todos los trabajadores participar de esos concursos. Insisto, nosotros siempre somos muy cuidadosos en el aspecto legal, porque después si no, el que paga las consecuencias son los trabajadores. Y insistimos que las posibilidades se les den a todos. No, está bien. Dicho esto, que es la parte que le compete, y un poco también imagino tu necesidad de aclarar a partir de que siempre hay un rumrum, como se dice. No, no, por supuesto. El gremio siempre se ve afectado. A ver, el gremio desde que yo estoy a cargo jamás se involucró, no hablo de que anteriormente haya sido así, no lo sé ni lo evalúo. Pero en lo que a mí respecta jamás estuvimos involucrados políticamente, ni con un partido ni con otro. Por lo tanto, mi consideración particular es que lo que es gremio tiene que ir por un lado, lo que es política tiene que ir por otro. Si bien tenemos que trabajar juntos por el puesto en que estamos trabajando nosotros, pero cada uno desde su lugar y en la competencia que tiene.